qué tal amigos miren como pueden ver ya andamos ya aquí en la siembra vamos a empezar ahorita a regar caña y vamos a empezar amigos aquí mero de la siembra qué tal amigos el día de hoy estamos empezando de vuelta con otro vídeo más espero les guste si les gusta denle un like suscríbanse al canal del trabajador del campo el día de hoy amigos iniciamos primeramente dios a sembrar caña miren esta es una siembra doble lleva dos cañas pero es doble bien cruzada esta es una siembra muy garantizada amigos acá para la zona de riego cuántas toneladas de caña se lleva una hectárea de siembra doble se anda llevando amigos entre 15 entre 15 14 toneladas una hectárea de tierra ya sembrada esa hectárea de tierra tú le metiste ya sembrada esa hectárea de tierra amigos tú les tú le metiste 15 toneladas de caña cuánto es lo que te llega a dar una hectárea de caña de riego una hectárea de riego amigos aquí en colima donde estamos ahorita te anda dando hasta 100 toneladas 110 hasta 120 toneladas por hectárea ahora el precio que te pagan la caña el ingenio de que sería el ingenio de que sería amigos ahorita está pagando a 1150 la tonelada el de tamazula por ahí me pasaron el dato que está pagando 1250 la tonelada 150 pesos más así es así es amigos los invito a que miren este vídeo hasta el final está muy bien y muy divertido se trata de cuánto cuánta caña se lleva una hectárea de tierra en cosecha cuánto es lo que te da poniéndose muy buena así es amigos miren aquí andamos siempre amigos antes de hacer un trabajo de estos debes de negociar el precio y echarle lápiz a ver cómo andas de cuentas esta variedad de caña amigos es la caña colme colme o también se llama caña poblana miren ahí está teculada de caña tiene cinco meses miren qué bonita está así es amigos como andamos aquí a cargando la caña bien borracha ya estuvo la trailita amigos cargada vamos a ir ahorita a regarla aquí viene la banda arriba del remolque peluche en la película aquí andamos amigos ya cortando la caña miren qué chulada así es amigos ahora llevamos miren ahora andamos amigos con la camioneta azul el remolque se descompuso aquí andamos aquí andamos aquí andamos aquí andamos y de la banda amigo no puedo arruinar la cara la cámara la raza de colima por aquí andamos cerca de la camaronera para toda la gente de costerna saludos por ahí para el compadrini le mandamos saludos y anda la raza amigos miren ella me va jalando así es como se ve la caña amigos y así es amigos miren ahí está buena la caña aquí anda la gallada nos rajan miren amigos la diferencia de este tractor que es clásico este tractor es nuevo pero tiene la trompa de un tractor viejo clásico así es que si le daban un tractor a este camarada con la trompa del modelo más reciente costaba 250 mil pesos más pero era así lo que hizo clásico entonces el tractor salió en 520 menos 250 ya sale a mitad de precio nomás por la pura trompa amigos pero su corazón y todo es del año un tractorón para que se pongan vivos a la hora de comprar su tractor este no es mío pero algún día tengo la estrada de tener uno saludos para toda la raza de guerreros, michoacán de todos los lados que nos miran saludos para los trabajadores del campo que tal amigos miren ya andamos acabalando la siembra el día de hoy ya queda muy poco ya andamos cerrándola miren así es como se termina una siembra sobró poquita caña así es amigos como se termina una siembra sobró poca caña más vale que sobre a que te haga falta aquí andamos amigos miren aquí andamos amigos el día de hoy acabalando la siembra así es amigos como se tapa también la caña miren a mí yo cuando siembro me gusta tapar bien con la bocacha o asadón